¿Dónde está? Me cago en Dios y en su madre, me cago en Dios y en su madre, me cago en Dios y en su madre, me cago en Dios y en su madre Con ese maldito dual de mierda, asqueroso, asiduoso, cancerígeno, asiduoso, maldito, hijueputa, satánico, mamagüeo, maldito, 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 maldito dual de mierda Buen Jobs 7.0 yo voy a pasar mente y con su permiso adios puta que fea cancion me lo paso no pasa, no pasa, no pasa yyyy haa, lloradlo ah, lloradlo ahora voy a verlo no hay que hacer no hay que hacer y me diómano más difícil de no me No es difícil, pero pues, puede que más puta mierda. Aún no me ponen mi global rank en mi nueva cuenta, porque... Ojo. 696 intentos. Si.